...el año es carnaval. Entonces, para Santana, tú me estás diciendo, amiga, ¿quién cerraba a la gente? Carlos III convirtió este lugar en una prisión para militares de alto rango. Entonces, ¿esto qué era? El punta cana de las cárceles, ¿no? Una fiesta de gran categoría y un todo incluido. Maravilla, qué alegría. Está tan informada y tan formada como para Santana, para Santana. Que si llega a apuntarte tú al The Cádiz Post Time, el diario de la mañana, pero no muy temprano, tuviera metido de redactora jefe del tirón la Chirigota de Vera Luque, que viene a repetir primer premio, que se lo llevó el año pasado con los que van por derecho. Bueno, no de idea, no de idea, Manu, porque yo soy capaz de hacer la crónica desde una peña. Todos los días metí allí. Hombre, haz con la... Que vamos también con la comparsa de Tino Tobar, Juana la Loca, una comparsa muy valiente que se ha atrevido con un tipo que ha impactado al Teatro Falla. Y además con la Chirigota de Manolo Santander, Ángel y Malángel. ¿Tú qué eres, Ángel o Malángel, Manu? Yo qué sé, yo estoy malo. Señores, vámonos a comer veras. ¿Cádiz Post Time, dígame? ¿Cómo? Señores, noticia deportiva, el Cádiz será el gasto emperario, ¿eh? La noticia deportiva en el ámbito local. El calendario, el Cádiz, club de fútbol, ya le toca celebrar. El centenario, centenario sin tribuna, sin alegría ninguna, sin motivos de gordorio. Es más que lo que merece, el cumpleaños parece un velatorio. Y ahora recuerdo a Juan José Santa María, los dos hermanos Megrías, a la Sanrique Muntero, Villarvita, Generero, Escobar, Mané, Carmelo, Amarillo y Manolito. Vaya, que ve, tomó tu mano limpueno, a Bomea y a Bajena, Joané, Carballo, Kiko, Hugo, Pacamino, Cérez y Raúl López, Patrimonio de México. Y un fraco salvadoreño, que en el terreno era cueño, y que cumplía los sueños de todos los habitanos. Y un presidente torero, que dando la vuelta al ruedo, nos libraba del infierno, senta ahí por su desmayo. Y recuerdo a los pirán, de chaqueta y de corván, que llegaron prometiendo. Prometían oro y plata, y luego como la plata, de aquí se fueron corriendo, y es por eso que lo abierto. Y lo digo como socios, a todos los que están ahora, pa' que se apliquen el cuento. Que el cabino es un negocio, que el cabino es un negocio, que el cabino es un cimiento. Aunque el paso doble que he cantado es muy bonito, la verdad es que el cabino está pa' ser le cumplecito. Si antes había un mago que dominaba la bola, ahora juega Enrique, que el conejo y la chistera me parecen que lo llevan en la joroba. Ah, traen y van de chaqueta, y en vuelo se arna a todos los sitios, y ahora van en los gomes, con un niquidutimio. Antes había las puertas, en los minutos de descuento, y entraba mucha gente, quedando ya poco tiempo, y ahora lo cierran con pa' que no se escapen los cuatro gatos que quedan dentro. ¿Cómo estamos al tanto de todo lo que sale en la prensa nacional? Es verdad lo que nos dice cada gente el carnaval, que somos entes muy informales, que somos entes muy informales. Hay que ver tirón. Hay que ver tirón que tengo yo con las mujeres, que ha contado una cosa y que mi novia no se entere. Yendo la otra noche por aquí por un pasillo, me dijo una pipa, tú eres uno que lo cueste, y me apetece un jugueteo con tu martillo. Y no metimos en un parco, y dentro del parco hizo ahí la nota, se me tiró lo harto, y me derrón pelota. Se me plantó delante con los dos brazos, puesto en jarra. Voy a comerte entera, entera la putifarra, y salto un vigilante, vos pa' comer, haga un cerfabote y se para barra. Cuando estamos al campo de todo lo que sale en la prensa nacional, es verdad lo que no dicen la gente del carnaval, que somos entes muy informales, que somos entes muy informales. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 La pluma fuiste de la fiesta, la pluma fuiste de la calle, la pluma de las naciones veras, la pluma de las libertades. Siempre fuiste algo mal, siempre fuiste especial La pluma de los carnavales Fuiste sensible tanto más que una mujer Para escuchar el llanto de una caratona Y fuiste duro como un hombre para luchar por nuestras cosas Fuiste el cumbio que golpea la autoridad Y fuiste seda y almíbar para cantarle a tu ciudad Fuiste hermosa y el azul de nuestras copras Sin tener nada que ocultar Se le conoció un amante, uno de Santa María Un gitano nazareno que llamó Rabonería A maltraer petería Y en tu rima confesarte que una hembra era tu novia Que tan solo con su verso llegó a sentirse en la gloria Entre mil años de historia Ay, 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 ay Siempre se habló con misterio de tu condición, de balón, de tu plantel Siempre se habló con recero y nunca entendí que eso fuera importante Yo me quedé con tus retras, con tu compromiso, con tus ideales Y con el suecilla que nadie le ha hizo tan grande Yo me quedé con don Pedro Romero Como lo parió Como lo parió El rey ya me dio este año catorce meses a San Fernando Yo no sé para lo que viene, pero no para de dar coñazo Si es por el Bicentenario yo quiero darle unos consejitos No se evita de soldado ni de salinero, que es lo que hacen todos los tontitos. ¿Qué hace tiene? ¡Vete con tu abuela! Y si en la cena de protocolo le ponen típica caña y ya, y no saca un termichito aunque le clave toda la puntilla, no se cuerva usted más jara dándole coqui contra la mesa. Será como usted con caca a la maeta y no le dé más huerta. ¿Cómo es posible que salga alguien con esta cara y esta torrilla? Los carnavales, malares, malares, malares. Hoy yo le hago gracias a mi madre. ¡Otra vez pico! Yo te juro por ti. Yo te juro por mi madre que como sigan viniendo chino, en Cádiz pronto veremos cómo me pusieron con dos palillos. Y como todo lo que hacen lo hacen en grande los orientales, los rollitos primavera quieren hacerlo como la correca y el puntaje. ¿Qué hace tiene? ¡Vete con tu abuela! Los restaurantes los hacen grandes y todas las tiendas las tienen grandes. Y todo lo que te venden es un mojón, un montón de grandes. Y son tan exagerados haciendo sus cosas los amarillos. Y hasta la muralla china en un principio va a su bordillo. ¿Cómo es posible que salga alguien con esta cara y esta torrilla? Los carnavales, malares, malares, malares. Hoy yo le hago gracias a mi madre. No te escondas, Manu, que todavía quedan muchas compras de carnaval que escuchar en concreto tres chirigotas y una comparsa de esas que ponen el vellito de punta, las que son buenas, de verdad. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa? Me estoy presentando a las chirigotas del Sherry impresionante desde que suben el telón este año, Calle Story. Tendremos la oportunidad de escuchar también a las chirigotas del Boku, las fans de los santos. Y esa comparsa que anunciaba antes, esas de primeros premios. ¿Tú te acuerdas aquello que decía... A ver, esto es el que necesito enseñar el nombre. ¡Charruba! Don Joaquín Quiñones. La comparsa La Corona este año también vienen pisando fuerte. Como vienen pisando fuerte, la chirigota, la banda del casco antiguo. Chirigota del Taka junto con Valdés. Pues venga, amigo. Ayúm, a mí conmigo. ¿Cómo es lo de la hombrita? Sí, sí, sí. El papá de Andy, Andy, cuando fuma, 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 no puede hacerlo enfrente de su casa. Que está, que está, que está el ambulatorio, orio, orio, la guardería, el instituto y un consultorio. Después un parque para los niños y también está prohibido. Si quiere fumar, él tiene que pasar una parada y un pabellón deportivo. Cada vez que quiere fumar, un cigarro, que papeleta, va desde Loreto hasta la caleta, hasta la caleta. Al final va a dejar tabaco porque no aguanta las aguetas. El rubi la tiene chica, el potato no tiene nada, sin embargo el bulanquía. Hasta el infinito y más allá. ¡Fuega, vuega, 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 una, dos y tres! ¿Quién va a dar la estrada de su frec? ¡Me libré! ¡Tazo caos, traves! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Tapa, tapa! ¡Eres el más tonto! ¡Eres el más tonto! ¡Dime mi toca! ¡Eres el bulito! ¡Eres el bulito! ¡Ya se nota en el tipo! ¡El famoso! ¡El famoso pulpo, pulpo, pola, muerto, muerto, muerto! Pero tenemos otro aquí en España Que dice, dice, dice que adivina Inaida Si será el Barça o será el Madrid, ¿quién hará la liga? Le colocaron dos mejillones Uno de Madrid y del Barça Con toda la prensa deportiva allí Todos pendientes, a ver qué carajo pasa Pero lo que el club puso fue salirse de la pecera Y se fue arrastrando por todito el suelo Por todo el suelo De recito parmejillo, pelo par de la zara, carbolero De cúbila tiene cita, que por tanto no tiene nada Si te paro con la guía Hasta infinito y para atrás Contemplando el campo del sur Solo me queda decir ¡Ay, qué bonito es mi cari! Y desde el puente hierro al canal Se produce una miedud Que en el mundo no la harí Por eso vengo a cantarte feliz Abrazado a mi comparsa Con tu pasión, Maribel, a ti Que ya sentía en lloranza Que yo me de ser copera en tu cama Porque yo me muero por ti Y me vuelvo rojo por ti Porque me envenené En la tierra donde nací No me canso de repetir ¡Ole, ole, ole! Tierra marinera Porque duele como una barquilla Que siempre me espera Igual que una novia en su cita primera Se desespera Yo me lloro el mío He llorado mi ausencia Y mis emociones Hoy vuelvo a cantarte Que no te ilusione ¡Ay, qué bonito es mi amor! ¡Ay, qué bonito es mi amor! No sabes cuánto te quiero Quiero ser por el mundo entero Al que hay de mí ¡Ay, qué bonito es mi amor! De Santiago a Candelaria Te dejamos otra de doble gana ¡Ay, qué bonito es mi amor! ¡Ay, qué bonito es mi amor! El tapicero, el tapicero a la puerta de su domicilio. El tapicero, el tapicero a la puerta de su domicilio. Y mis abos se me sale en la foto, muerto de espalda. Mira si la cosa está delicada, que ha llamado el papa o está en mi casa. Me está dejando sin santo, es a la gran puta, ¡harta del Barça! Yo estoy más preocupado de lo que algunos se piensan. Porque todo el mundo que veo en la calle me dice igual. Que esto es de poca vergüenza, y que se vienen de penitencia. ¡Ha caído en mi poder! ¡Ha caído en mi poder! Una Power Balance Estoy loca de contenta con la pulsera Y ahora doy la portereta, la mar de pie En mi bloque ya me dice la Comaresi de Puerta Tierra Y ya nunca más tropiezo con la quinita del canapé Mi chiquillo es Cristian, también lleva a otra Y se dobla el niño con habilidad como una pijota Yo los otros días estoy por su cuarto y cuando lo miro en Bucaraoque ¡Ay, sube, sube, sube! Se estaban subiendo rabos como los gatos que hay en los bloques Yo estoy más preocupado de lo que algunos se piensan Porque todo el mundo que veo en la calle me dice igual Que esto es de poca vergüenza Y que se vienen de penitencia Lo que pasó en Sevilla todavía me tiene a mí sorprendido Al Cristo de gran poder lo dejaron impedido Por lo visto fue un creyente Que iba a pedirle a Cristo muchos milagros continuamente Y un día Cristo le dio Ya que concedí trabajo Oye, si van a una oficina tocándotela la mano Tú sabes de sobra que ya te he hecho varios milagros Y uno que no te hago Coge y me hace entre descalabro Así que a partir de ahora No te pienso hacer ni caso Que aquí se te da la mano Y enseguida coge brazo Cada vez hay menos crisis El pano se está acabando Ya los precios están mando España esto promete Vamos a salir del boquete Vamos a salir del boquete El que mejor escribe en carnaval es pa' mí y Juan Carlos Pero escribiendo cumple hay veces que es pa' matarlo Y es que Rosa la indecencia Los dios que tenía el nabo como la torre de preferencia Y espera que aquí no acabo Le diro a los angelitos que desde las dos alistas se iban a Rosa el nabo El año la reglina a la lagón se le fue la bola Y también hablo de nabo aunque esta vez era de Cayola Y este año habrá yo otro Lo veo venir de lejos Que se ha hecho la primosis porque la quita el pelleo Cada vez hay menos crisis El pano se está acabando Ya los precios están bajando España esto promete Vamos a salir del boquete Vamos a salir del boquete Que maravilla para Santana Lo que le estamos ofreciendo a Andalucía Y desde donde mira Que marco incomparable de maravillosa piedra Ha sido como llevar las bolitas de la cadeta a los hogares de Andalucía Pero esto es solo el principio A partir de la semana que viene Comienza lo mejor de lo mejor del concurso de agrupaciones Estamos ya en la fase semifinal Y la gran cita No lo olviden El día 4 de marzo La gran final del carnaval desde el Gran Teatro Falla En directo para toda Andalucía Por internet, por satélite ¿Qué más queremos, chiquillos? Señores, y con plasmas como esto Que tiene hoy el contraste perfecto Es una pena cambiar de canal ¡Azómate, para allá! ¡Y la Santana, eh! ¿Ya estás despedida? No, que también quería un coro La Madrugada, de Fali Pastrana Y además, la chirigota de Juan Carlos Ángel ¿Qué dice? Esto es mentira, ¿verdad? Que son las piedras de la caleta A esas a las que tantos autores le han cantado Por carnaval ¿Tú sabes, Piera Careta? Piera Careta Que tantos autores le han cantado Por carnaval ¿Tú sabes, Piera Careta? Piera Careta ¿Has dicho una cosa? ¿Para Santana, Pulebu? Que chas de muata, entera? Todo el año es carnaval La prisión se convirtió en un lugar Militar es tanto No te rías ¡Culo, sabe, carrería! ¿Tú creen, ángel o mal ángel, hermano? ¡Yo qué sé! ¡Yo estoy malo! Todo el año es carnaval Ponte, 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 ponte bien la Máscara, máscara Máscara, máscara Y podrá tener felicidad Porque todos llevan su disfraz Porque todo el año es carnaval